Antes de comenzar a hacer la oración, debes cumplir con las condiciones de la oración. La oración tiene sus propias condiciones. La primera condición es el Islam. Entonces no es válida la oración del no musulmán. No es válida la oración del no musulmán. No es válida la oración de las personas que dan vueltas de oración en torno a las tumbas. Quien adora a alguien diferente de Allah. La segunda condición es el intelecto claro. Así es que no es válida la oración de la persona que tiene demencia o de la persona que está borracha. Y la oración del niño es válida siempre y cuando diferencia entre los asuntos. Por ejemplo, que se le diga siente, si se sienta, pare, si se pare, tome algo que está caliente o está frío y sepa diferenciar entre esas cosas. Y debo siempre, antes de realizar la oración, tener la intención de realizarla en mi corazón. La intención no se expresa oralmente ni en voz alta. Y tampoco debemos entrar a la oración sin haber realizado la evolución menor o la evolución mayor. Así es que debemos limpiar de cualquier tipo de impureza tres partes. Primero, el cuerpo. Segundo, los vestidos. Y tercero, el lugar donde vamos a hacer la oración. Y debemos vestirnos correctamente para hacer la oración y cubrirnos completamente el aura. Y las mujeres deben cubrirse todo el cuerpo a excepción de la cara. Y debemos vestirnos correctamente para hacer la oración. Así mismo debemos dirigirnos hacia la Meca. Y debemos hacer la oración después de que entre el momento de la oración. No podemos hacer la oración antes de que llegue su momento. Y no podemos retrasar una oración hasta que llegue la otra. Por ejemplo, si es la oración de la tarde, el azar, no podemos esperar hasta que llegue el magri para hacer la otra. Debemos hacerla lo más pronto posible.